Hola amigos de Michoacanon USA Este va a ser el segundo video Sobre las Como cambiarle Como cambiarle las Headlines o los faros Al Peterbill 386 A este Peterbill Que trae su comments Ok bueno amigos entonces esta va a ser Este video Disculpen porque esta Sucio Este video va a ser básicamente para mostrarles la instalación De los faros Que le compramos nuevos al Peterbill Básicamente pues es muy sencillo No tiene mucha lógica hay que quitarle Este tornillo de aquí Pero vamos a ir a hacer paso por paso Espero que el tiempo nos Ayude un poquito Para no ser tan largo el video Que enseguida pues como siempre Hay que quitarle Hay que desinstalar la luz De aquí Y una vez ya quitada la Desinstalada la luz O la corriente Hay que sacar Esta manguerita por aquí Y aflojar esta tapadera Para sacar El faro El faro más este El faro que tenía ahí ¿Verdad? Aquí viene Hay que sacarle Va a ser un poco No creo que está tan complicado Pero vamos a tratar de hacerlo Lo mejor que podamos aquí Aquí lo que voy a hacer Es quitarle Este plástico Para poder sacar El faro De ahí Les digo a veces Este es un poco complicado Por la forma en que Estamos grabando Pero bueno Siempre como siempre Algo se Algo se ha de hacer ¿Verdad? Este idea entonces Como les digo Les platico es para Demostrarles Como instalarlos O como yo Los voy a instalar Y una vez que ya sacamos Esto Hay que sacarle Esta de aquí Espero que se mire Después de aquí Hay que sacarle El cable ¿Verdad? Básicamente Eso es lo que vamos a hacer Aquí Sacarle el cable Para afuera Para poder Sacarle El faro Ok Aquí está la tapadera Y el cable Aquí solamente tiene Un tornillo De este lado Y este Dos Tres Cuatro Cinco tornillos Hay que aflogar Estos tornillos Vamos a ponerle Un poquito más Necesito Porque estamos Muy Ahí está Y vamos a sacarle Los tornillos Previamente Yo ya de todas maneras Ya Cuando digo aquí Ya les habíamos aflojado Un poquito Para Para poder hacer El video Mejor Y lo estén viendo Ustedes Ya yo ya les había Aflojado un poco Ok Aquí quitamos Este tornillo De acá Uno Dos Tres Sí Por favor Dejame Lo abierto Gracias Mi casa Gracias Y Hay que quitar Estos dos De aquí Es el señor Aquí de la yarda Donde parqueamos Que me vino A preguntar Si Si podía dejar La La puerta abierta O la gay Porque el ya se va Ok Después de haber quitado Estos tornillos Solamente hay que Jalarlo hacia abajo Y Por aquí Salen Ok Aquí está Aquí está el primero Ok Ahí se ve la diferencia Estos A los nuevos Ok Entonces Es la misma Cosa aquí A estos Hay que quitarle Hay que retirarle Los tornillos Antes de Antes de ponerlo Ahí Voy a Voy a tratar De hacerles Yo creo Solamente Este Este Solo Este solo Lado Porque Si no El video A lo mejor Y se va a hacer Un poco más Largo Y no queremos Que sea tan Que sea tan largo El video Para que no se Ahora si Como dijo Para no enfadarlos Con tanta Con tanto Chismerío Pero aquí Básicamente Lo que hay que hacer Hay que retirarle Los tornillos A todos Son cinco Ya tiene otros dos Estos dos Y aquí Son cinco En total Cinco tornillos Solamente Los que trae Voy a tratar De hacerlo Lo más rápido Posible A ver si A ver si No se hace El video Tan larguísimo Quiero hacerlo Por ahí De unos 10 o 15 Minutos Solamente Para Como les digo Para que no sea Tan Enfadoso El proceso Pero Quiero mostrarles El proceso Cuando menos Bien de este Primero Para que vean Cómo Cómo se instala Y siempre Como siempre Pues hay que tener Cuidado Mucho cuidado Con esto Porque Pues las luces Están nuevas Es unas Handlines Nuevecitas Entonces hay que tener Mucho cuidado Con eso ¿Verdad? Bien Aquí vamos a dejar Los tornillos Y vamos a tratar De hacerlo Con calma Y a ver Si podemos Hacerlo Con una sola mano Aquí Va a ser un poco Complicado ¿Cómo se va a hacer? Ok Se me hace un poco Complicado Como para poner El cable Que está allá Así es de que Ahorita Dejenlo Lo pongo Y ahorita Los veo En un momento Ok Ok amigos Entonces miren Aquí ya lo puse Como decía Va a ser un poco Complicado Con una sola mano Meter el cable Y ya los puse Entonces aquí Ya nada más Lo que hay que hacer Es Ya me digo No es cosa Del otro mundo Es fácil La instalación No es tan complicada Solamente hay que Hay que ponerle Los Meterle otra vez Los tornillos Este Las tuerquitas Estas para atrás Y Apretar Acá está El otro De este lado Ahí está Se miren Ok Acá están los otros Ok Como les digo Hay que Apretar Aquí con una Este es un dado Una matraca pequeña Y un dado 716 Así que aquí Nomás hay que Hay que Como les digo Hay que Hay que ajustar Y es todo Aquí se me hace Que esta era De la De las otras Tuercas anteriores Entonces está muy Está muy grande Creo Vamos a agarrar Una más pequeña Una más pequeñita A ver si A ver si se me hace Porque se me hace Que esta es un poco Más pequeña No No Si es esa Entonces Que está pasando Ok Voy a pausar Un poquito El video Para mostrarles Ahorita Como van a quedar Ok Ok amigos Continuamos entonces Con el video Aquí sobre la instalación De los faros Ok aquí lo que pasó Es que Los Los tornillos Que tenía anteriormente Son de 1 a 9 y 16 Y aquí ya que nos quedó La número 10 El dado número 10 Y ahí salió un poquito Diferente Entonces aquí lo que voy a hacer Es básicamente Apretarlos Lo que A lo que de Nada más Sin Mucha Mucha presión Para que no vayan A este Para que no se vayan No se vaya a romper El 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 plástico ese O Que se vayan Tampoco dejándolos Muy flojos Pues tampoco Para que no se vayan A caer Básicamente Más o menos así Y ahí después Vamos a estar Dándoles un ajuste A lo mejor Más despuesito Para ver Que no se vayan A caer Ok Me falta el último Que está acá Está listo Entonces aquí ya Quedó la instalación Y vamos a ver Cómo se mira Por este lado Ahora sí ya Esto no se ve muy bien Hay que limpiarlo Y acomodarlo Ok Aquí está Solamente lleva Uno Dos Tres Cuatro Cinco tornillos Aquí lo que vamos a hacer Entonces Como les digo ya Es conectarle La corriente Conectar la corriente Ok Ahí está listo Con la conexión Y lo que vamos a hacer Es que vamos a A tener cuidado Con estos cables No sé Estos cables Son para otra Para otra cosa Hay que ajustarlos Y también Ponemos la tapadera Esta Ponemos Ponemos Tuerca Aquí arriba Y ajustamos Y ya Así queda La instalación Miren Esta Esta mangarita Esta mangarita Va A salir Por aquí Ok Nada más que aquí Nos hizo falta Entonces moverla Hay que volverla otra vez A desinstalar Y la movemos Y la sacamos por aquí Ok Así es como se instala Entonces los faros Ya estamos hablando Ahorita de Y así constantemente Pues seguimos En el otro De aquel lado El video Ya tiene ahorita Más o menos Como unos 10 o 11 minutos Como les digo Es el mismo proceso Para el otro lado Es el mismo proceso No hay ninguna diferencia Lo único que Lo único que va a hacer Pues es que Como no quiero hacer El video tan Tan largo Que no quiero Que se haga tan Largo el video Y no esté Mucho tiempo Pues No voy a Afirmar No voy a Agravarles Todo el proceso Del otro lado Pero es el mismo proceso Es el mismo proceso Que hicimos allá Quitar el atornillo De aquí Instalar Ahí está Y aflojarle Los tornillos Uno Dos Tres Cuatro Y el que tiene acá Cinco Esos cinco tornillos Y ya sale para afuera Y se instala el otro Miren Para Ese es el proceso Pero para que ya los vean Los dos instalados Déjenme Le hago una pequeña pausa Quito todos los tornillos Como les digo Voy a volver otra vez A decirlo Déjenme Otra vez lo explico Hay que desconectarlo De la luz De aquí Hay que quitar El plástico Este Hay que quitar Este plástico Y El plástico Quitar la tapadera Quitar los Cinco tornillos Con este Lado diez Quitar dos Tres Quitar cuatro Yo es con un dado Número diez Cuatro Y el otro Que está por acá Número cinco Ok Y así lo saca Para afuera Sales afuera Lo sacas Para afuera Y ya al otro Lo agarras El otro Y lo pones Para adentro Bueno entonces Para no hacer El video Tan largo No quiero que sea Más de quince Veinte De quince minutos Lo que voy a hacer Ahorita básicamente Es que lo voy a quitar Voy a poner el otro Y les voy a mostrar El final Como quedaron Después de la instalación Ok Los miro en un momento Bueno amigos De mi canal De Michoacán Y ese Aquí tuvimos que Pausar el video Para no hacerlo Tan largo Realmente yo Si lo hubiera hecho De la misma manera Que lo hice En el otro lado Nos hubiera llevado Quince minutos allá Y quince minutos acá Para hacer la grabación Es más o menos Lo que se tarda Uno Entre quince minutos Para cambiarlos Y hacer la instalación Entonces aquí está Mire Ya es el segundo Aquí está Ya atornillamos Quedaron bien Los tornillos Todo Ya metimos el cable También por aquí Y ya también Lo conectamos Ya más falta Poner la tapadera Ponemos la tapadera Para atrás Y Ponemos el Tornillo de aquí Y así es como queda Ok Aquí le vamos a poner Algo aquí ahorita Para detenerlo También Y Creo que así es como va A quedar la instalación Bueno amigos De mi canal De Michoacán Uyuse Ya que hemos terminado La instalación Aquí está Como quedó Listo El otro lado También Y Aquí le vamos a poner Como quedaron Como quedaron Las luces Ya instaladas Ahí está una So Ahorita lo que voy a hacer Es que voy a bajar El Ahí está Voy a bajar este El hub Para que lo vean Como quedó Ya O como se mira Ok Vamos entonces Aquí a quitar Un poco esto Para que no vaya A ver Como quedaron Vamos a ver Que no haya Nada por aquí Que vamos a machucar O vamos a Lo que va a instruir Aquí Para poderlo Cerrar Ok Se quita esto De aquí también Como les digo Ahorita vamos a A ver Como quedaron Las luces Entonces Permítanme un momento Déjenme le pauso Otro poquito más Para poderlo cerrar Y a ver Como se ven Ok amigos De Michoacán Uyuse Bueno ya para terminar El video Miren Les vamos a mostrar Ahora si Entonces como quedó Ahí está Como siempre Les pido su opinión Que me digan Que es lo que piensan Como se miran Ahí están Los nuevos Headlines O las luces Ok Ahí está Miren Y Así se mira Aquí están Las antiguas Miren Si ven Ya no se miraban Mucho Ya definitivamente Ya Ya estaban bien Pero bien Bien borrosas Ya no se miraba Casi nada Esperemos que Aquellas Se miren Al 100 Ahí están Headlines LD Instalación Ok amigos De mi canal De Michoacán Uyuse Bueno Los dejamos Con Con este otro Nuevo video Espero que les Que les guste El videito Por favor Les pido Que sigan Suscribiendo Denle like A estos videos Activen la campanita Para que Cada que yo suba Un video Les Lleguen Las notificaciones Les doy las gracias A todos los Escritores Que se han suscrito A mi canal Y a todos Los que estamos Ya ahí Somos ya Como 620 621 Por ahí Más o menos Ahí hemos ido Subiendo poco a poco Con los videos En el YouTube Y pues Espero que Que les guste Mi contenido El siguiente video También Ahí se los vamos A encargar Va a ser Porque este video Es nada más La instalación El otro video Vamos a ver Como se ven Estas luces En el día Como alumbran Y como alumbran En la noche Esto lo vamos a hacer En 3 videitos Pequeñitos Para que no sean Tan aburridos Ok amigos Entonces Los pido De este canal De este su Perdón Ahí De este su Video De este video Espero que les guste Mi contenido Que Dios me los bendiga A todos Y nos vemos Hasta el próximo video Que Dios me los bendiga Hasta el próximo video